Hola, 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 como siempre reciban un beso afincado y un abrazo apretado toda mi comunidad youtuberística. Mi nombre es Wendy Bermejo, este es mi canal de YouTube y hoy hay un nuevo video. Alegría, porque yo ya tengo alegría. Ay, aleluya. Ustedes han estado muy ahí activos en mi Instagram de cómo es mi hija, de esto, qué, yo, lo otro y por eso yo les pregunté y les quería preguntar, amigos, ¿ustedes todavía quieren que yo les haga un video acerca de toda mi experiencia en mi parto en Alemania? Les adelanto que fue un poco traumático. Así que bueno, hoy les voy a contar esa experiencia con el parto de mi bebé. Pero puede ser que sí, se me está olvidando ya detalles de la historia, así que voy a ver de qué, de lo que más me acuerda y ya, y se los cuento pues. Mi hermano y mi mamá estaban aquí en Alemania conmigo porque ellos querían estar para el día de la llegada de mi bebé, que más o menos se estimaba para el 27 de enero. Bueno, mi amor, resulta que llegó la hora de irse de mi hermano y mi hija no había nacido. No, no. Ella estaba ahí, en el estómago mío. Bueno, ahí, donde ellos están, en ese sitio, pues en el útero. Instalada, mi amor. Ese domingo, 3 de febrero, a las 2 de la mañana, sucedió lo que todos estábamos esperando. Ay, mi amor, yo estaba dormida muy tranquila y de repente, ay, y vuelve, ¡tah! Claro, eran unos dolores, como un dolor de vientre. Como cuando usted tiene un gasecito atravesado. Algo así. Y, ya, sutil. Yo me paro a hacer pipí y veo que sale como una babita blanca y un minimito de sangre. Uno bota un tapón, el tapón, un tapón, el tapón, ¿cómo se llama el tapón? El tapón. Bueno, ese tapón. Cuando oriné, yo dije, bueno, este debe ser el tapón mucoso. ¡Excel! Posté a dormir, a dormir. Entonces, estaba así como... Hicieron las 4 de la mañana, me paré y me arreglé para llevar a mi hermano al aeropuerto. Y le digo a mi esposo, mi amor, ¿sabes qué? Bote el tapón mucoso. Bueno, pero ya nos dijeron que el tapón mucoso puede ser viejante, así que relajado, relajado. Nos vamos al aeropuerto, pero ya no me daba el dolorcito cada 20 minutos, me daba cada 10 minutos. Y vamos caminando yo. ¡Ay! Era un dolor, pero seguíamos caminando. Voy al baño a hacer pipí y sorpresa, sorpresa. Entonces, ahora sí, me estoy asustando. Mira, hermano, te quiero, chao. Vete, que te vaya bien. Ay, bueno, hermano, te quiero. Chao, te extraño, chao, chao, chao. Y córrele para el hospital. 6 de la mañana del domingo 3 de febrero. Mira, esto no es lo suficiente para tu dar la luz. No tienes nada de dilatación, eso está totalmente cerrado. Mira, ¿no? Devuélvete para tu casa. Cuando la doctora ve así para la camilla donde me habían examinado y ve la consistencia del líquido... Espérate un momentico. Pone un papelito ahí, un papelito, un ácido, unos colores, unas cosas. Y dice, esto es líquido homeótico. Usted se queda aquí. ¡Ay, Dios mío! Se venía, se venía el parto, se venía. Pero no tenía dilatación. Y nada, y nos dieron las 11 y las 12, las 1, las 2, las 3, las 4. Y nada que dilataba. O sea, el hueco, el hueco, que se abra el hueco, que se abra el hueco para que esa niña salga. A ver que me iba a venir el dolor, yo me sabía que... Pero nada, se hicieron las 10 de la noche del domingo, 3 de febrero. Y bueno, la doctora dice, bueno... Ya chica, apuéstate a dormir y continuamos con esto mañana. Me dormí, me dormí. Entonces era una cosa así como que me dormí y... Ay, me despertaba el dolor, pero seguía durmiendo y... Ay, me despertaba el dolor. Y así hasta que se hicieron las 7 de la mañana. Me desperté, me alisté, desayuné y seguimos con mi labor de parto. A mí me daban compresiones y dolores. Pero nada que dilataba, chicas, nada que dilataba. Pero eso sí, los dolores más fuertes, más fuertes, más fuertes. Como unas ganas de hacer pupú. ¡Uh! Doloroso. Tenía ese ejercicio en una pelotica, respire así, haga este ejercicio asado, haga este otro ejercicio más hallado. Lo agarraba por ese hombro a Ralf y le decía... ¡Oh, Dios mío, Ralf! Yo no aguanto este dolor. ¡Que me hagan una cesárea ya! ¡Que me abran, que me abran! Yo quiero que me abran, que me abran. Esa situación así tan complicada y tan estresante para mí, estresante para la bebé, ella dijo... Ok, 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 voy a llamar al doctor, voy a llamar al doctor. Porque aquí en Alemania la sala de parto es una sala. ¡Una sala! Sí, pues... A los rupestres, no sé. Y yo nada, lo que había alcanzado era 5 centímetros de dilatación. Bueno, baja el doctor, ve la cosa. Vamos a intentar tres pupones. Si en tres pupones usted no inicia el parto, nos vamos para cesárea. Pero eso sí, te vamos a abrir un poquito entonces, te vamos a abrir un poquito para ayudarla a salir. Y yo dije, bueno, doctor, sí va. Ábrame ahí, ábrame ahí, que esa muchacha lo que viene es con todo. Bueno, me agarró una partera por aquí, mi esposo por aquí, otra partera por aquí, y me dijo, todos vamos a empujar al mismo tiempo hacia allá. Y cuando vino la contracción... No, 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 no pasa nada, tú tranquila, dale. Y ella limpiaron rapidito, dale, que eso no pasa nada, sigue empujando, sigue. Bueno, a la una, a las dos, a las tres, tú... Y ahí salió la cabeza de mi bebé. Un, dos, tres... Salió esa muchacha. Me la medio mostraron, me dieron esta vive y... Se la llevaron porque esa niña estaba morada. La limpiaron, la bañaron, me la trajeron de vuelta. Esto está listo, mi amor, tu bebé está bella, me la pusieron aquí en mi pecho. Este, yo la vi, ay, tan bella con esos ojotes, porque mi hija nació con unos ojotes. Y así fue como esta muchachota, el 4 de febrero, a las 10 y 31 de la noche, llegó al mundo. María Victoria Kubax Bermejo. Me provocaba la raza, bebé, y me provocaba hasta ese sí. O sea, lo sentía como el mayor logro de mi vida. Felicitaciones, felicitaciones. Y me lo decían en alemán, y me lo decían en inglés, y me lo decían en español. Y bueno, ya. No, ya va. Antes de terminar el video, miren, miren. Esto me lo regaló Gabi's Creaciones Accesorios. Bueno, esta cuenta que está aquí. Así que síganla en su Instagram para que vean todas las bellezas que hace. Entonces, me regaló, muchacha, de todos los colores. Tan bellos, ¿verdad? Si te gustó este video, regálame un like. Si me faltó algo por contar, o te quedó alguna duda, o hay algo más que quieras saber acerca de mi parto, déjamelo ahí en los comentarios, que voy a estar recondiendo y leyendo todo lo que me dejen por aquí. Te invito a que veas otros videos de mi canal de YouTube, y que te suscribas a mi canal. Porque mira, chico, de una manera u otra, yo quiero convertirme en una YouTuber oficial. Y mientras tanto, les dejo estas foticos de María Victoria Cubax Bermejo. Mi hija, ay, que está grandota mi muchachota y bella. Lo más importante es que tiene salud, que goza de buena salud. Y lo más importante es que muy pronto, si Dios quiere también, nos vemos en un nuevo video. Chao. 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 Chao.